Que no existen elementos para afincar responsabilidad por las aseveraciones que ella realizó de que había acoso en su contra. Acoso sexual, así como también ella manifestó laboral y sexual. Y se determinó que no había elementos para poder sancionar. ¿Y ahora tiene cuánto tiempo ella para que...? 30 días tiene para impugnar la resolución ante la instancia correspondiente y se la modificó de manera personal el día jueves. ¿Tendría que ser aquí la impugnación o no? No, la impugnación se puede realizar ante el juzgado administrativo municipal o ante el tribunal contentioso administrativo. ¿Y hasta ahorita no saben si lo ha realizado? No, pues estamos todavía muy temprano como para realizarlo. Me imagino que tendrá que valorarlo con los abogados que tenemos conocimiento que se le asignaron. Y pues tendrá que preparar la demanda. Pues es una nueva demanda. ¿Con ello, Fernando, queda libre de todas las asignas? En cuanto al tema de responsabilidad administrativa. Nada más, digo ya la instancia administrativa del Poder Legislativo del Estado, como lo es la representación social, se encargará de analizar su conducta desde el punto de vista penal.